¿Qué pasa con Pablo Iglesias y sus aliados? Para formar un gobierno tripartito que incluiría también a Izquierda Unida. El rescate ciudadano, la lucha contra la corrupción y el reconocimiento del derecho a decidir son algunas de las exigencias que se plantean desde Podemos para investir a Sánchez. Felipe González, Javier Fernández y Susana Díaz, así como el diario El País, han sido las voces más opuestas a alcanzar acuerdos con la formación morada. Mientras tanto, Pedro Sánchez, consciente de que su supervivencia política pasa por alcanzar la Moncloa, sigue buscando su investidura a través de un acuerdo tanto con Ciudadanos, la opción favorita del IBEX 35, como con Podemos, Izquierda Unida y el PNV.